Este lunes la Fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer convocó una red de prensa para dar a conocer el evento Un Paso a la Vez, el cual se llevará a cabo el próximo 19 de marzo en McAllen, Texas. El propósito de esta actividad es recaudar fondos a fin de continuar con los apoyos a los pequeños que día con día se siguen enfrentando a esta terrible enfermedad. En esta ocasión vamos a anunciar un evento que se va a realizar en la ciudad de McAllen, Texas y lo está organizando la joven Sofía y ella nos va a platicar un poco sobre este evento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Gómez. Yo soy de Misión y soy parte de una organización que se llama Jóvenes con Propósito. Ser un joven y seguidor de Dios no es fácil, pero Dios ha puesto esto en mi corazón y gracias a Él es que esto se ha llevado a cabo. El sábado 19 de marzo tenemos Un Paso a la Vez, que es una caminata que se llevará a cabo en Westside Park McAllen para reunir fondos para Iluminando Corazones y poder apoyar a estos pequeños guerreros a combatir el cáncer infantil. Así que te invito a que camines con nosotros a las 8 a.m. en Westside Park McAllen. Son 10 dólares y obtienes una camisa con el logo de Un Paso a la Vez Iluminando Corazones y podrás ser parte de esta gran batalla. Así es, pues estamos muy contentos con la participación de estos jóvenes con propósito de adherirse a nuestra causa y pues es algo muy satisfactorio ver que más personas se unen y pues los invitamos a que se inscriban, que participen. Y todo esto es con el propósito de acondicionar un área que estamos habilitando para albergue aquí en las instalaciones de Iluminando Corazones. Y esperamos que mucha gente se inscriba. Los invitamos a que nos apoyen.